Pongámonos en situación, viene un familiar que todavía no ha estado en Barcelona, tú llevas ya cuatro años aquí, ¿qué le recomendarías hacer en Barcelona? Yo le puedo dar algunos consejos de dónde ir a comer, pero en sitios turísticos no estaba mucho, la verdad es que es una pena, pero seguro haría el tour con el autocar, que creo que es muy interesante y a mí me gusta estar en ciudades como Barcelona, que hay muchas cosas que se tienen que ver y por eso a mí me gusta siempre hacer este tour, así ves todo y puedes salir del autocar en cualquier momento y volver a saltar al autocar. ¿Cuál es ese rincón que más le gusta a Marc de los que ha visto hasta ahora de Barcelona? ¿El rincón? El lugar que más te ha gustado. A mí me interesan los sitios pequeños, que son familiares, que tienen un ambiente muy especial y a mí me gusta tomar el café en sitios muy buenos, con buen ambiente y hay algunos que me gustan bastante y vuelvo siempre a los mismos sitios. ¿Por el barrio del Born, por lo que me comentas, igual? Ya, hay muchos sitios, o sea, a mí me gusta el desayuno y hay bastantes sitios, sobre todo en nuestra calle y repito cada vez que estoy en la ciudad los sitios. Porque ahora te has mudado al centro, ¿cierto? Vivo en el centro, sí, y a mí me gusta, es interesante, pero quizás algún día, no sé si volvemos a lo que hemos hecho o hemos tenido antes, no lo sé, pero para el momento es muy interesante, como mi mujer y yo estamos solos y, bien, a mí me gusta. ¿Qué aplicaciones tienes en el móvil? ¿Aplicaciones? Yo tengo algunos, claro, de fútbol, para siempre estar informado de los resultados. La del mundo deportivo, claro. No estoy liendo mucho, o sea, de fútbol, pero a mí me gusta todo alrededor, estoy interesado en casi todo, así que ya la aplicación de momento más importante es el WhatsApp, por supuesto, escribiendo con la familia, con mi mujer y con los amigos que están cerca, creo que es lo más importante. ¿Qué series son las que más te gustan? Ahora mismo he visto hace poco La Casa de Papel, empecé en castellano, entonces cambié en alemán, como no funcionaba en alemán en castellano y tengo que decir que era un fallo enorme y volví a verlo en castellano. Y últimamente he empezado con House of Cards, que es interesante, pero no soy mucho de ver la tele ni series, pero de vez en cuando, cuando me da tiempo, estoy viendo un poco. Una rutina, ¿qué es lo que haces justo antes de saltar al campo, antes de cada partido? Una pregunta. Puede ser que hay muchos más que solamente uno, pero a mí me gusta entrar siempre la misma manera en el campo, pero normalmente entro en el campo, hago dos o tres saltitos y nada más. O sea, yo seguro que tengo muchos más, que no me estoy fijando en esas, pero puede ser que hay algunos. ¿Y eres de repetir guantes o ropa interior el día que no has encajado gol, por ejemplo? No, esto no, no, no tanto. Ahora sí, para acabar ya, ¿qué es lo que más te gusta comer y qué es lo que te gusta cocinar? Es una pregunta muy interesante. Últimamente estamos probando una dieta que se llama macrobiótica, pero no, o sea, no tengo una... O sí, el ratatouille, me encanta el ratatouille, que es algo de verduras con salsa de tomate en este caso y esto es creo que de momento la receta favorita mía. Tanto para comer como para cocinar, ¿es tu especialidad? Sí, porque tarda un poco en hacerlo y lo estoy haciendo con tranquilidad y me relaja mucho, sí. Perfecto, pues bueno, ya conocemos un poco más al Mark Ter Stegen de fuera de los terrenos de juego, que al final también nos gusta conocer esta parte de los futbolistas, así que Mark, muchísimas gracias, mucha suerte para esta temporada y cuantos más títulos, pues mejor. Para todos, ¿no? Suerte. Gracias. Gracias.